¡Sangelo! 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 ¡Que te aminame! ¡De mi alma! ¡Sangelo! ¡Sangelo! ¡Venga! ¡Ojo de sendillo! ¡Al fin te ande! ¡Al fin te ande! ¡Al fin te ande! ¡Este sueño! ¡De leí! ¡Es tanto! ¡Ojo de dormido! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!